¡Pues muy, pero muy buenas tardes! Seguimos aquí en Atrévete con Pestañitas Y estamos... Vente para acá, chula, un poquito más adelante para ponernos parejos Véngase para acá mi compadre que viene vestido del mejor equipo del mundo Estamos transmitiendo en vivo y directo, pero grabado desde Calzapato ¡Aplauso! Estamos en Calzapato, sucursal Puebla Y tenemos hoy un concurso muy chido Va a estar muy sencillo el día de hoy Son dos chaparros Mi amigo se llama Luis Fernando Luis Fernando, mi preciosa se llama Alice Muy bien, muy bien sencillo Los dos ya tienen premio automáticamente Pero vamos a sacar cuál es el primer lugar El primer lugar se va a llevar 300 pesos en vales de producto Calzapato Que lo van a poder comprar vía internet Ustedes lo compran y en la entrega va a ser totalmente gratis Servicio a domicilio O igual pueden venir aquí y checar el producto o el calzado que quieran ¿De acuerdo? El que gane el primer lugar se gana 300 El que gane el segundo lugar se gana 200 Va a ser muy sencillo En la parte de enfrente se encuentran unas cajas Vamos a apilarlas hacia arriba Vamos a hacer una torre La torre más alta o que tenga más cajas gana De mi lado derecho me encuentro con mi amigo Carlos Y mi amiga Zayda Ellos son aquí nuestros demostradores en Calzapato Les van a ayudar porque como están chaparritos Ya cuando la pila ya no la alcancen a poner Ellos les van a ayudar a colocar las cajas ¿De acuerdo preciosa? ¿De acuerdo amigo? Muy bien Vamos a ver cuánto tiempo tiene el señor productor O hasta que se les caiga la torre Hasta que se les caiga la torre Perfecto Muy bien Vamos Esto Perfecto Muy bien Ah muy bien Perfecto Ya me dijeron que Minuto y medio Va a llegar al minuto y medio Vamos a ver cuál es la torre más alta O si se cae la torre antes Gana la torre que quede parada Una cosa amigo Carlos No se vale detener la torre Amiga No se vale detener la torre Perfecto Contamos y dice Una Dos Nomás podemos traer yo a una caja Una Dos Tres Sale preciosa Vamos por la caja Venga 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 Córrele Mi amigo Póngala aquí Mi amiga Póngala aquí Vayan acomodando Vayan acomodando Eso es Vamos a ver Tenemos minuto 30 Recuerda que si vienes y haces una compra ahorita en Calzapato Máxima mínima de 800 pesos No pagas hasta el primero de octubre Así es que para que no batalles con tus zapatos Ahora con regreso a clases 20 A Calzapato Estamos aquí en Sucursal Póngala Muy bien amiga Échale ganas Con cuidado Despacito Hasta arriba Venga Venga Minuto y medio A la torre que se caiga Te aconsejo preciosa Que la acomodes Porque si no se te va a caer Agusada Bien acomodadita Vamos Córrele Acomódenla bien Porque si no se va a caer Listo amigo Cuando mi amigo ya no alcance Le ayudas Lista preciosa Cuando mi amigo no alcance Le ayudas Sale Muy bien Vamos 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 Alice Vamos Alice Échale Alice Si se puede El ganador se lleva 300 pesos Córrele Alice Te están ganando Córrele preciosa Córrele preciosa Aguas 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 Que me tumbas al de la América Vamos Vamos Venga 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 Eso es Ahí ya no alcanza mi amiga No se vale agarrarlos No se vale agarrarlos Ayúdale Carlitos Eso es Gracias Carlitos No se vale Carlitos Llevan un minuto Llevan un minuto Con cuidado Con cuidado La caja La torre más alta gana La torre más alta gana Señores La torre más alta gana Aplauso fuerte para los dos Por favor Vente para acá amigo Alice Alice Vente para acá Te llamas como la de Resident Evil Vamos a contar mi amiga De este lado preciosa Alice Vente de este lado Muy bien Contamos las cajas Y dice Una, dos Las contamos amigas Si es tan amable Las contamos Carlitos Si eres tan amable Eso es Perfecto Vamos a sacar al ganador Venga Seca mi amigo De este lado ¿Se cansó? No ¿Se cansó? No Perfecto ¿Cuántas cajas? Sí, 14 14 cajas para Alice Aplauso Mi amigo ¿Cuántas cajas? 16 16 Ganador Mi amigo Aplauso Mi amigo Se acaba de llegar Choque le vengan Esos 5 300 pesos En vales de producto Carlzapato Que los vas a poder comprar Vía internet Este Vas a meterte a www.carlzapato Así de fácil Y ahí están los catálogos Ahí están todos los modelos Que tenemos aquí en Carlzapato ¿Verdad señor? Por supuesto Y el servicio es a domicilio Estoy de acuerdo Así es de fácil Pero yo te recomiendo Que vengas aquí a la tienda Porque va a ser más chido Vas a ver más modelos Y vas a estar disfrutándolo ¿Sale? Lista preciosa Tú te ganaste 200 pesos Y ahorita van a pasar allá En caja Y les van a dar Sus vales Para que lo puedan hacer Vía internet El aplauso fuerte Para los dos Por favor Muchas gracias Venga ese aplauso Bueno Por lo pronto Yo me voy rápidamente A un corte Y regresamos Mi amigo ¿Algún saludo que quiera mandar? A su hermana A su mamá A mi abuelita A su abuelita Leonor Ay Leonor Como se te nota Aplauso para Leonor Mi amiga ¿Algún saludo que quieras mandar? A mi abuelita A su abuelita ¿Y cómo se llama su abuelita? Eh Francis Francis Aplauso fuerte Para la abuelita Francis Amiga ¿Algún saludo que quieras mandar? A todos A todas Ellas A todos Para que no se acude Amigo Igualmente a todos A todos señor ¿Usted es Apache o es Cheyenne? Porque trae la pluma en la cabeza Déjesele quito No se le vaya a caer Ahí le va Muchas gracias Muy amable Bueno Pues el aplauso fuerte para ellos Venga Gracias Vámonos rápidamente A un corte Regresamos Recuerda que tienes que llamar En este momento Inscribirte y decirnos Quiero concursar En Calzapato Para que puedas participar Nada más me das tu nombre Y tu número telefónico Nosotros hacemos el sorteo Y así como mis amigos Te puedes venir a participar Por todos los regalos Recuerda que En niños tenemos dos vales Uno de 300 Para primer lugar Y uno de 200 Para segundo lugar Pero en mamás Tenemos uno de 500 Y uno de 200 Así es que Nos vemos este próximo viernes Aquí desde Corre, corre, corre Con Calzapato a sus pies Vámonos y regresamos Aplauso para ustedes Muchachos Gracias Chau Chau